Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes? Tu canal, bienvenidos a este nuevo informativo digital. Señoras y señores, vamos a presentarles hoy lo que va a ser la quinta etapa de la Vuelta al Táquira en bicicleta versión 2021. Una jornada decisiva como todas las que vienen a partir del día de ayer, cuando se corrió la etapa cronómetro que ganó el español Oscar Sevilla. Y a partir de hoy comienza la gran montaña, de la cual ya tuvimos un aperitivo con el ascenso a el Santuario de la Grita el pasado día martes. Hoy tendremos la espectacular llegada a Pregonero, una etapa muy montañosa. Ustedes ya van a observar el circuito de la jornada en el día de hoy, donde Oscar Sevilla tendrá que defender el liderato y con esa diferencia de minuto 33 que ostentan a general Sobrerón y el Campos, pues no debe sentirse tan tranquilo porque el corredor venezolano está, digamos, atento para buscar descontar ya de inmediato ese tiempo. Aquí tenemos el perfil de la jornada hoy, la Pedrera Pregonero, 147.5 kilómetros, con tres puertos de montaña categorizados, dos de segunda categoría, uno de tercera. La etapa comienza con terreno llano. Hay dos sprints bonificables, dos sprints puntuables, cuatro antes de la montaña para los corredores pasistas. Y luego viene la montaña. Hay un puerto de segunda categoría de 17 kilómetros, bien duro. Otro de tercera de más de 10 kilómetros, un poco más suave. Y el de segunda sobre Pregonero de 5.4 kilómetros. Esta es la llegada, que se me antoja un poco menos difícil que los tres puertos anteriores, pero de todas maneras termina en ascenso y ese descenso antes de el final. Mis amigos de Costa Deportes, antes de continuar con nuestra información, les invito para que se suscriban a nuestra página de Costa Deportes en Facebook, nuestra fanpage. Allí pueden observar más detalles de la Vuelta del Táquira. Aquí abajo les dejamos el link en la descripción para que ya vaya y se suscriban. Sin duda alguna que será una jornada bien interesante. Vamos a ver cuál va a ser el planteamiento de la gente del Atlético Venezuela, del Deportivo Táquira y del Orgullo Paisa, que son los equipos llamados a mover la carrera, teniendo en cuenta que están con corredores cerquitas allí en la clasificación general individual que ostenta este señor, el liderato, la camiseta amarilla. Y ya vamos a mostrar también a todas las clasificaciones de la jornada en el día de hoy. Vamos a escuchar primero lo que dijo Oscar Sevilla al final. Yo creo que mi virtud, como siempre digo en el ciclismo, no es ser fuerte. Me pienso que es coraje, capacidad de sufrimiento, un gran jugador. Y yo lo he aplicado, ¿no? No siempre quiero ir más rápido, pero pienso que era lo que tenía, no. Venía con vatios, con números. No entreno aquí, pero más o menos lo que he hecho a veces entrenando. Y la verdad que, que bien, quizá he regulado un poquito de más. He llegado un poco fresco demasiado, pero no había más. ¿Cómo te han parecido las cuatro etapas ya cumplidas de la Vuelta Táquira en bicicleta? Haces un debut y en estos momentos prácticamente tienes la camiseta amarilla de líder. Bueno, una vuelta muy difícil, muy dura, ¿no? Mucha gana de venir, como saben ya todos. No conocía el terreno, ¿no? Solamente escucha, pero hasta que no lo veas no se imagina la dureza y el nivel que tiene la Vuelta Táquira, ¿no? La verdad que apenas llevamos cuatro etapas. Una de montaña dura, si se puede decir la grita, y a ver cuartas diferencias. Y quedan tres días muy complicados, ¿no? No conozco la casa padre, si la conocí. Estapa preciosa, bonita, muy dura para el ciclismo, pero creo que los que nos van a disfrutar mucho, ¿no? No solamente aquí en Táquira, sino en España, mi familia está viendo, mis amigos, en Colombia. La verdad que es una gran transmisión y creo que van a disfrutar mucho. Muy bien, ahí estaba el ciclista ibérico que con 44 años sigue dando ejemplo de profesionalismo, sigue dando ejemplo de ser un hombre íntegro, un hombre que se cuida y es sin duda alguna una ruta a seguir para todos los ciclistas jóvenes. Que, bueno, algunos que están ya en el World Tour se retiran bien temprano, 35 de 34 años, y este hombre sigue sufriendo sobre la bicicleta, hace lo que le gusta. Y hoy, pues, tendrá la oportunidad de seguir disfrutando del ciclismo, del sufrimiento, de la montaña, porque va a ser una etapa bien dura, bien difícil. Claro, que Sevilla tiene un equipo preparado para defender este liderato, un equipo con hombres importantes y que también están excelentemente ubicados en la clasificación general, la cual, precisamente, estamos observando. Sevilla es líder, segundo Rony Alcampos a 1'33", tercero Walter Vargas a 3'05". Dentro de los 10 primeros, tenemos a 5 corredores de Venezuela, 4 corredores de Colombia y un ciclista español, que es, precisamente, el líder de la competencia. Pero, ya vamos a ver que dentro de los 20 primeros de esta general que usted está observando allí, tendremos, entonces, tenemos a 8 ciclistas venezolanos y, perdón, tenemos 10 ciclistas venezolanos y tenemos 8 colombianos y el primer ecuatoriano, que es el joven López, Harold Martín López, que ocupa la casilla 14 del equipo del BISPC Ecuador, que también tiene dentro del top 10 al venezolano Anderson Paredes. El puesto 20 es el colombiano Edinson Muñoz del Orgullo Paisa y hay otro venezolano que le sigue en el puesto 21 del Solio Grud, el primer clasificado de ese equipo venezolano. Una general que no tiene diferencias por debajo del minuto, todos están a más de un minuto y ya en el caso del segundo lugar y del tercer lugar están a más de 3 minutos. Ya a partir del séptimo lugar viene la diferencia a más de 4 minutos y ya es difícil, complicado. Es decir, que mantendrían opciones los pedalistas que están en el umbral de menos de 4 minutos, el caso de Carlos Galvis, de Osorio Alarcón, de Walter Vargas y de Ronnie El Campos. Vamos a presentar algunas clasificaciones de la vuelta al Táquira. Esta es la clasificación de los puntos de la regularidad. Primero, Oscar Sevilla 38 puntos, Ronnie El Campos 33, José Alarcón 21. Va a ser un constante tomo y dame de estos dos corredores, Sevilla y Campos. La clasificación de la montaña la lidera Ronnie El Campos con 10 puntos, Osorio Alarcón con 7, Oscar Sevilla con 5. Vamos a ver si a Alarcón se le mide a seguir sumando en la montaña, lo que sería un desgaste para él, no por lo general. Santiago Umba es el colombiano de los jóvenes, lidera del equipo Andrón y Yocatoli. Ayer Martín López le descontó algunos segunditos, pero el segundo a 43, tercero Ferdei Mantilla colombiano a más de 2 minutos del equipo Team Savera de Cúcuta. Y por equipos lidera el Team Medellín, el Deportivo Táquira a 2.39 y el Team Venezuela a 3.21. Orgullo Paisa cuarto a 4.49. Esta clasificación todavía está luchada. Esta será la etapa número 6, la que correremos el día viernes con la espectacular llegada a Casa del Padre, un ascenso de más de 17 kilómetros, bien difícil, bien complicado, donde se va a definir el gran campeón, sin duda alguna, de la Vuelta de Táquira en bicicleta. Gracias.